Este es un 2004 Honda CR-V con el motor 2.4 y este video lo estoy haciendo por si a ustedes les sale la luz de mantenimiento en su carro como esta que está aquí, cuando le hagan el servicio y quieren apagar esta luz, entonces lo que tienen que hacer ustedes es cerrar el switch, vamos a presionar el botoncito que está de este lado, a esta camioneta lleva 2 vamos a presionar el que está de su mano derecha y lo van a dejar presionado entonces vamos a abrir el switch y la luz va a empezar a parpadear cuando se apague entonces vamos a prender la camioneta y ahí ya tiene que haberse borrado la luz ok, ahí se apagó, le vamos a soltar y ahí la luz ya no va a salir y esa es la forma que pueden hacer ustedes para hacerle reset a la luz del servicio cuando le hagan el cambio de aceite a su camioneta no olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos muchas gracias gracias